Llegamos todos ustedes para Venezolana de Televisión justamente cuando faltan tan solo 5 minutos para las 3 de la tarde. El programa de siembra comunal que contempla el cultivo de 50.000 hectáreas de cereales en el territorio nacional. Esto como parte de la ofensiva económica para garantizar alimentos en la mesa del colectivo. A esta hora se está llevando a cabo tal como ustedes lo aprecian en sus imágenes en la condecoración que hace el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, a los productores agrícolas, a las diversas comunas que hacen vida en diversos estados del país por lograr esta meta del año 2015, el plan de siembra comunal que ha sido impulsado por el jefe de Estado venezolano para batallar contra la guerra económica. Durante lo que ha sido la cobertura periodística acá en el Estado de Cogés, hemos tenido la oportunidad de hablar directamente con los productores, con los protagonistas. Ellos nos hablan de que este año ha sido de alguna u otra manera productivo y exitoso en el cual se han garantizado todos los rubros en el caso de los fertilizantes como parte que han llegado directamente al campo y esto pues ha permitido producir en los diversos campos, las diversas hectáreas que el jefe de Estado venezolano y el gobierno bolivariano ha impulsado, como ya lo hemos venido informando, para batallar contra la guerra económica. La guerra se vieron a los soldados patriotas que vinieron triunfantes de la campaña del sur y luego se las quitaron. Lamentablemente la traición de Páez llevó a que los soldados victoriosos de Jacucho, de Boyacá, de Junín, de Pichincha, de Carabugo, se quedarán sin tierras, se quedarán sin nada. Por eso la consigna de Zamora, hombres y tierras libres, tierras de hombres libres, olor, horror a la oligarquía y elección popular. Las tres consignas que vino Chávez a reivindicar. Y hoy nosotros venimos con mucho orgullo a decirle a los comuneros productivos que han cumplido sus metas, que consolidemos todo el terreno que ya se ha abonado y que ya se ha convertido en terreno productivo, consolidarlo. Y sobre esa base preparar la ampliación, la expansión de los planes productivos. La guerra económica de la oligarquía, debemos derrotarla con la misma consigna de Zamora. Horror a la oligarquía, produciendo, 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 produciendo y sustituyéndolos a ellos, definitivamente. Solo el pueblo salva al pueblo.